Un día precioso, ya solo puede mejorarlo un guardabosques buenorro entrando en escena. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ак. Gracias. Vaya, gente. Lo estás haciendo genial. Casi envidio el búnker de Jacob. Ese sitio es enorme. y tienen suministros para varios años. La milicia le dará un buen uso a este lugar. ¡Suscríbete al canal! 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 Tienes que estar cerca. Destruye el cuadro de control en lo alto de la torre. Búscate la vida, pero que haya fuegos artificiales. Destruye el cuadro de control en lo alto de la torre. Destruye el cuadro de control en lo alto de la torre. Destruye el cuadro de control en lo alto de la torre. Destruye el cuadro de control en lo alto de la torre. Destruye el cuadro de control en lo alto de la torre. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Ya deberías verla. Mismo plan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.